Bueno grupo, les voy a mostrar como consultar si tiene pagos atrasados en ingresos solidarios. El DPS dio entonces esta línea para que se comunique, como la es la línea nacional, que es el 018951100, o en Bogotá al 5142060. También con esta misma línea, han dicho a aquellas personas que las suspendieron, ya sea por recibir también el programa de devolución del IVA. ¿Qué han dicho? Pues que son fallas del sistema, probablemente. Entonces, tendrían que también llamar a esta misma línea para ver qué le solucionan, lo que le está pasando. Y aquí también hay un video donde el ministro habla sobre eso. Soluciona la comida de unos días, compra arroz, huevo, papa, no sé, y soluciona la comida de la familia unos días. Pero la verdad es que no soluciona su problema. Si esa persona, si el papá de esa familia, la mamá, el hermano mayor se consigue un trabajo, de repente tiene una solución más sostenida, una verdadera solución. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo, Vicky, que la pandemia nos ha obligado a enfrentarlo con un manual que nadie tenía. Y con instrumentos ortodoxos y heterodoxos, si se quiere. Imagínese usted que un país diera el 90% de garantías en los créditos que hace hoy el Fondo Nacional de Garantías. Eso es increíble. Imagínese usted que se creó un subsidio a la NOMI, un subsidio a la prima, que ha beneficiado o preservado por lo menos 4 millones de empleos en nuestro país. Eso es atípico. Llamémoslo muy EPD2. Yo creo que para evitar esta pandemia tenemos que hacerlo con todos los instrumentos posibles. Un instrumento posible. El ingreso solidario ha sido un instrumento valioso. ¿Por qué razón? Es que para quien tiene una capacidad de ahorro, el cierre de actividad productiva, o eso que se denominan las cuarentenas, pues lo afectan, sí. Pero puede acudir al ahorro y con el ahorro puede adquirir la comida. Para una persona que vive en la informalidad, Colombia ha sido un país con un alto nivel de informalidad. Ese día, en donde no va al trabajo, no recibe ingresos. Si no recibe ingresos, no tiene con qué satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, el ingreso solidario ha sido un instrumento valiosísimo para muchas familias. Mira, a mí me impresiona porque como ministro de Comercio, sí, viajaba mucho a las regiones. Y en el contacto con las personas, la gente me agradecía. La gente me agradecía. La gente es muy sencilla, muy querida. Me agradecía el valor que ha tenido el ingreso solidario. Yo creo que eso se necesita de manera temporal, seguramente, y para sortear este impacto, llamémoslo de la pandemia y de la pospandemia. Y también, Enrique, se necesita generar dinámica cognitiva. Y eso no está excluido de esta plataforma de gobierno. Espero que se suscriban para estar atentos a más videos cortos como este y seguirles informando sobre los bonos o beneficios del gobierno. Muchas gracias.